¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el huerto, de piedra dulce, tranquila y sola, te voy a asustar. Y traigo flores de la llave a la luz para que adormes tu nido. Pero me miras y te estremeces y el alabates con inquietud y te adelantas, resulta a veces, con amorosa solicitud. Gracias, Salomón. Hola, M. ¿Pero estás vestidando a una señora de otra época? Así es, Eduard. Estoy vestida de una de las mujeres más influyentes en la historia dominicana. Maratilidad Sánchez. Nació un poco. Ya sé, chicos. Está vestida de Salomé Ureña. Así es, Jessica. Estoy vestida de la gran Salomé Ureña. Oh, pero mi vecina se llama Salomé. Posiblemente, Eduard. Pero este Salomé es muy importante, ya que fue una poeta y educadora dominicana. Además, fue un personaje muy importante para la poesía lírica del siglo XIX. También aportó mucho a la educación de las mujeres de su época. Además, les digo algo, nació un 21 de octubre. Y por eso, en esta fecha, en nuestro país se conmemora su natalicio. ¡Qué divertido es aprender! Y más si se trata de personajes históricos de El País. ¡Gracias!